Bueno, ¿qué más con este autobús? Gracias por ver. Se ve que es de la cruz blanca. Es de la cruz. Es un blanca, no blanca. Un autobús antiguo. No se pertenece bien. No sé por qué. ¿Dónde está la cámara? No sé por qué está clicando. No sé por qué está clicando. No sé por qué está clicando. Vamos a ver ahora. No sé por qué es lo que está clicando. No sé por qué está clicando. Está muy arraigada. Ahí viene el cañón de las relojas. Un buen detalle es este. Los asientos están buenas. Los detalles, ¿no? Los asientos. 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 Uh. Si es un perpavono. Ahí voy a cambiar la cámara. ¿Cómo era? Acá. No, no. Este. Ahora sí. Está bueno, pero no sé por qué sirve acá más que para pasear. No sé. A ver qué trae. El motor. Con más potencia. Y anda bastante bien. Suspensión. A más elevada. Toma. Ruedas normales. Con cadenas. Tuvo respiración. Toma. Y acá. ¿Qué trae? Ah, mire. Qué buena. que eran y si quiere llevar cosas que onda sí, parece que está bien, ¿no? bueno, da forma